¿Qué te pasa? Te voy a matar de un tiro en la cabeza. No juegues conmigo, te quiebro rápido, le dijo Lázaro Céspedes de 23 años con palabras vulgares al hombre que lo grababa usando lentes de Google. Bueno, y esto luego de que ese hombre se le atravesara dos veces en el camino, hasta que llegaron a un semáforo y comenzaron a discutir. Alejandro Isuris tiene el video y todo lo que pasó. Esto sucedió en octubre. Faltaban minutos para las 4 de la tarde y un hombre, como ustedes decían, grabó con sus lentes de Google mientras conducía por Kendall Drive. El diálogo que ya de alguna manera ustedes anticiparon es solo una parte de lo violento que fue ese momento. Mientras el hombre conduce, veremos diferentes movimientos y situaciones. Aquí gira su cabeza y mira hacia atrás para cambiar de carril. Luego se escucha un toque de bocina. Sigue manejando y aparentemente no ve al otro carro. Mira nuevamente hacia atrás y cambia de carril. Algunos pies más adelante se detiene en una luz roja y una camioneta blanca se estaciona a su lado. Esto es lo que sucede. Después de ver el arma, el hombre mira hacia abajo, busca su teléfono y le dice al otro conductor que lo grabó todo el tiempo. La luz cambia, el hombre arranca, intenta llamar al 911. El conductor de la camioneta blanca lo sigue, más adelante lo pasa y conduce hacia el Turnpike. Minutos después, el hombre que fue amenazado llega a una gasolinera y llama a la policía. Le mostramos este video a un ex supervisor de la oficina del alguacil de Broward, quien nos dijo, Mira lo que en solo segundos puede suceder. Una persona saca un arma y eso se convierte en un momento muy peligroso. Según la policía, esa no fue la primera vez que el hombre de la camioneta sacó su arma en el día. Estas fotos muestran otro incidente horas más tarde. La policía dijo que el parabrisas roto de esa camioneta fue como consecuencia de disparos y el conductor no resultó herido. Lázaro Céspedes tiene 23 años, fue arrestado, no se declaró culpable. Los cargos fueron tentativa de asesinato y asalto a mano armada. Apelará a estos cargos, no está detenido y tiene su licencia habilitada para conducir. Regreso con ustedes.